han comenzado a salir vídeos de múltiples participaciones de jorge luis estrella en medios de canales youtube clase b y llamo yo canales de youtube clase b a estos colegas que hacen contenido que tienen mucho tráfico pero que no tienen trascendencia que no suscitan el interés de la opinión pública eso yo le llamo canales clase b tienen todo el tráfico del mundo cien doscientos mil vistas a veces hasta medio millón pero son reportajes que a nivel de atención no influyen en absolutamente nadie pero bueno entonces ahí usted puede escuchar cosas se puede ver fácilmente que el muchacho tenía un interés por el tema de la fama ahora bien hay datos que comienzan a surgir que hacen ver que más que no tanto el tema de lo profesional que nuestra cosa yo he dicho categóricamente que amén de lo que dice la policía que se ejecutó un asalto que se ejecutó como profesionales yo digo esto de lo contrario es un asalto chapucero fíjense por ejemplo un dato muy revelador al cual aún no se le tiene respuesta y que afianza la la creencia de que hay más personas involucradas es el siguiente y eso está en el vídeo pero de repente nadie se da cuenta de eso o no se queda cuenta el vehículo donde van los cuatro que ejecutan el asalto se parquea afuera pero curiosamente cuando usted ve la secuencia del vídeo y se percata de los carros estacionados en el parqueo todos están con la con el bonete frontal hacia la pared que es una especie como de norma o regla que se da en los bancos que te exigen en los parqueos que te parques hacia adentro porque bueno pues porque parquearte hacia adentro hace más difícil o sea con el bonete hacia la pared tú tienes que dar reversa para poder salir ahora en cambio un vehículo que se parquea con el bonete hacia afuera o sea la parte frontal hacia afuera es un vehículo del cual usted puede entrar y salir de inmediato de ahí por eso es que los bancos prohíben en los parqueos que los carros se estacionen con el frente hacia afuera porque eso permite un escape fácil pero cuando tú estás parqueado hacia adentro tienes que dar reversa de si la cosa se complica si hay carros en cada lado o sea tú no puedes salir como como dicen por ahí en un abrir o cerrarle ojo en un chasquido entonces qué pasa en el vídeo se puede apreciar que en ese parqueo están todos los carros hacia pegados hacia la pared con el frente hacia la pared pero hay un carro una jipeta está parqueada con el frente hacia afuera peor aún esa jipeta inmediatamente se va la jipeta del asalto arranca con ella y yo me pregunto no han investigado esa jipeta también no le han no la han visto en las cámaras la placa etcétera para mí eso es extraño para mí eso es muy raro ahora algo que demuestra el nivel de chapucería total es el asunto de que porque ya si ya en sí es ese arduamente cuestionable que alquilarse el vehículo un hermano y son cuatro manos son cuatro hay uno que cayó hay otro que pidió que lo sacaran no sé si lo han sido investigando y hay un tercer hermano que fue el que se entregó después entonces de y de esta como si te ya richard pero ellos tenían el chance de cambiarle la placa al vehículo si le cambian la placa al vehículo cosas que se hacen para estos atracos el asunto es mucho más difícil o sea es mucho más difícil pero no le cambiaron la placa al vehículo y eso se hace ahora hay un tema con el dinero primero se dijo que eran cinco millones finalmente el banco y así está en el en el expediente preliminar y digo preliminar porque no podemos esperar de un día para otro el ministerio público presente algo algo potable hay que hacer investigaciones hay que buscar pruebas pero bueno dicen que es un millón seiscientos mil pesos pero hay un problema es una cifra pírrica pudo ser más dinero pero el banco tiene una razón de peso una razón más que fuerte para no revelar detalles al respecto en términos objetivos si se robaron 10 millones no es que van a asaltar ese banco no ese no pero el banco popular teme que revelar que ahí había 10 millones es estimular a que se traten de asaltar o atracar sucursales del banco popular un poco más grande en donde por sentido común se alude o se espera que haya muchos más millones de pesos podemos comprender esa razón podemos comprender plenamente por qué entonces el banco popular decide guardarse la cifra no revelarla y decir que solamente fue 1.6 millones de pesos que tomando en cuenta los dólares y los euros que habían ahí que no eran la gran cosa tampoco el problema con eso oigan bien el problema es que hace quedar mal parada a la policía en el sentido de que ya hay quienes han comenzado a ver un contubernio por h o por y entre la policía y el banco popular no sabemos a razón de qué pero en esa misma línea se dice ese nuestro dinero y el nombre de un general que suena como que él se quedó con ese dinero lo cual es mentira porque conocemos a ese general pues yo nombre no voy a revelar y es una persona seria sea una persona seria y punto entonces hay hay un problemita porque lo conveniente hubiese sido de entrada si no iban a dar el monto completo de por lo menos un monto un poco más creíble digan que habían 5 millones de pesos pero no se vayan al extremo no se vayan al caso más si se quiere más hiperbólico porque entonces van a suscitar no sólo la falta de credibilidad sino que se van a decir se van a ir a otro extremo si ustedes dicen que la cantidad mínima imaginable los que especulen con razón van a decir que eran 100 millones entiéndase que se van a la cantidad máxima imaginable a nivel de a nivel digamos de mente humana entonces hay un tranque ahí con ese tema porque no es verdad no es verdad que en la policía nacional existe el interés de quedarse con el dinero del banco popular no pero en el momento que por un asunto de de tapar otras cosas que no conocemos se llega a una cifra no creíble que lo que hace es que la gente duda de la misma y la gente se diga eso fue la policía que se la cogió y el banco popular no lo quiere decir o sea es a ese nivel que estamos pero para no llegar a ese punto lo más fácil era o decir la verdad o decir algo cercanamente a la misma cercano pongo usted que fueran siete millones bueno digo fueron cuatro di que fueron cuatro millones en todo caso hay algo a los bancos como tal les toca ser más exigentes de cara a la seguridad que le brindan las empresas privadas que por cierto casi todas están en manos de generales de la policía de las fuerzas armadas o del ejército o la armada como lo dicen no y otra cosa que voy a revelar y lo que quise dejarlo casi para el final el banco popular está haciendo su propia investigación repito el banco popular está haciendo su propia investigación sobre este hecho porque no es que no crean en la versión de la policía no es que se entienda o se sospeche que hay policías involucrados no lo que pasa es que es costumbre es ritual es protocolo en este tipo de situaciones y hechos que siempre haya alguien de dentro entonces el banco popular no quiere dejar eso en manos de la policía y aquí si pudiésemos conjeturar lo siguiente que esa persona que actuó internamente en el banco con quien tenía contacto afuera no era necesariamente con la banda sino más bien con un coronel con un teniente que se yo con un general no sé entonces el banco popular está haciendo su investigación aparte y lo que surja de ahí se le va a informar al actual director de la policía para que haga lo que se tenga que hacer oiga bien repito el banco popular está haciendo su propia investigación van tras la búsqueda de su caballo de troya van tras la búsqueda de su topo que creo yo que hay alguien dentro yo diré no puedo decir categóricamente sí pero sí puedo afirmar igualmente categórico que hasta ahora en todos los asaltos que se han propiciado en este país a bancos hay alguien dentro salvo un caso que fue la excepción que confirma la regla el caso del señor payano 1991 92 que asaltó al banco del progreso bueno ese hombre si lo hizo solo ese señor lo hizo a punta de pistola ese señor no contaba con nadie dentro para protagonizar el caos que se armó en república dominicana en el momento que él decidió hacer eso pero en este caso en tiempo presente hay un dilema con el dinero no se cree que sea todo se acusa a un general eso es mentira esa acusación es infundada pero también la policía nacional tendrá que lidiar con lo que le entregue el banco popular fruto de su investigación no estoy diciendo que exista un temor público por eso no no creo que el banco popular haga público los resultados de esas investigaciones pero lo que sí va a pasar es que cuando al jefe de la policía le entreguen en su vida tenga y mire esto tan 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 el director ramón antonio guzmán peralta tendrá que actuar porque no es verdad que aquí de cara al banco popular la policía se va a comportar como si fuese con juan pérez usted y yo sabemos que en república dominicana las cosas no funcionan así buenas tardes mi nombre es agustina nuñez raposo tengo más de 20 años viviendo aquí en navarrete la muchacha que trabaja al lado me informó del concurso siempre yo le preguntaba cuando abro mi cartera buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador sólo dice una palabra mi madre me voy para donde mi madre lo invito a que jueguen el agarra 4 mamá millonaria con lote don atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas y quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 8 29 7 4 1 30 6 1 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado